hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos otra vez aquí en overworld pero en la nueva temporada gente mirad esto qué pasada bueno estas son lo que tenía pero esto tenemos que mejorarlo pero muchísimo de hecho de sobre todo en tanque lo he mejorado bastante y aquí he bajado un poco aquí he bajado gente aquí te era también plata pero me da mucha rabia que al final bajé a bronce porque me tiró unas jugadas pero malísimas es que no podía no podía y en de plata 5 bajé a bronce 3 me frustró demasiado lo bueno es que subí de bronce 5 subí a bronce 3 esto pero no es mucho pero algo es algo pasito a pasito bueno gente las recompensas mis recompensas son estas y vamos a ver qué hay esto es el trailer no ostras qué guapo ahí viene la mirada sí 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 ahora sí que me hombre ahora sí que me he fijado vale reseteo ok hoy está muy guapo que lo hayan puesto esto así e vale el progreso ostras las armas de jade esto ok vale por eso ponía con fara y mercy que es más individual vale esto es el invento el crisis cósmica yo qué guapa la skin está muy guapa bueno aquí no lo enseñan otra vez la energía de nuestro grupo es interesante muy interesante bueno esta es una pasada gente vale esto es lo de la maestría me parece que debo ser un cupido que miras che me hace una gracia ok está esto está la melodía ok ahora sí ahora sí que la reconozco vale pues mirad esto esperas un momentito me gusta a ver la de caza al horror de la acecha la antártida bajo la antártida se la establecen y vale todo esto vale pues gente vamos a darle a continuar vale vale hostia que pasada me encanta uy 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 me encanta me encanta bueno novedades tienda vamos a ver la tienda que hay aquí puesta vale esto es lo del pase premium vale tenemos aquí a nuestro querido radhot uy radhot tío perdonadme lo siento es que acabo de terminar del trabajo y le estoy haciendo esto a las 10 de la noche vale perdonadme disculpadme ya lleva ya la temporada un par de horas eh eh ripper ripper por favor no sé no sé ni como lo he dicho el otro vale está está guapo está guapo está guapo esta está el gesto tienes una pasada jajaja vale vale a ver un segundito vale este 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 vale tenía curiosidad esta por supuesto gente estoy por comprarme la la de él estuve a punto eh de comprarme la de hans y creo que la de hans la única que me gusta es eh que es la de cupido no sé por qué no sé por qué pero me me gustó mucho y estuve a punto de comprármelo pero claro no sabía si realmente si sí o si no y esta jugada destacada lo más jajaja no sé si comprarme la jugada destacada y el aspecto que es prácticamente lo que yo usaría vale aquí nada a ver espérate un segundo a ver un segundo un segundo ah no 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 esta esta ya estaba yo he puesto otra vale de temporada bueno aquí ya sabemos lo que es está todo esto que es con el pack que ahora lo miraremos todo esto esto nada esto nada si no hay héroe será porque la restaura todo la resetea mira esto fíjate me gusta más esto me gusta más estar de soldado jejeje que la que está del pase pero bueno no pasa nada a ver vamos a ver como en desafíos no desafíos eventos este es el cósmico vale completa Moira va a ir completando partidas será esto jugando vale muy bien esto lo tenemos que mirar en el en el propio juego vale perfil a ver bueno mi perfil es 5 de elogio la progresión se mantiene ok se mantienen igual esto no han cambiado nada no han tocado han reseteado han reseteado esto que esto sí que sí vale habrá que habrá que jugar ¿no? habrá que jugar para tenerlo todo de nuevo y esto vale yo tengo 5 niveles del pase ¿por qué? porque yo tengo Twitch enlazado a Overwatch ¿y eso qué significa? pues que tengo puedo conseguir 5 niveles viendo a gente si empezamos los directos y jugamos Overwatch pues puedes también ver mi directo y conseguir con tiempo estando un ratito conmigo pues puedes acumular horas y puedes conseguir pues en este caso el los 5 niveles pero también hay ahora mismo está activo de hecho estará saliendo en pantalla en estos momentos estará saliendo el el drop que está ahora mismo activado vale está activado este ahora mismo que es viendo los streams de la gente de de Overwatch 2 horas conseguimos 2 horas 5 horas 8 y 12 horas para conseguir la legendaria de Zenyatta y todo su su amuleto todo lo que conlleva eso esas cosas así que gente si la queréis sobre todo esa skin tenéis que pasar 12 horas viendo Overwatch en la plataforma de Steam pero tenéis que tener enlazado os lo he dicho Overwatch con Twitch así que dicho esto vamos a ver vamos a darle un poquito vale esta es la de soldado a ver no es tan mal soldado no es tan mal esta legendaria yo para mí que me gusta más otra esto es su su sanadora eh la arma pues no está mal no es de mis favoritas pero no está mal a ver no puedo quitarlo bueno no pasa nada tenemos esa tenemos aquí un ojo con los créditos tenemos no me asustes tenemos esta jugada destacada que está muy chula vale tenemos esta pose de Victoria aquí la vemos más detalladamente ok de su Joan de hecho creo que voy a ir aquí está el graffiti uy esto está está guapo lo del libro este el códice después tenemos este gesto a ver vale no está mal vale vamos a pasar la frase la frase ya la veis vosotros más tranquilamente vale aquí este aspecto épico de nuestra querida Hilary no está mal está guay vale vamos a seguir esta pose de Victoria mira con los dos donuts me gusta no está mal he vuelto a ponerme esta skin gente yo voy cambiando de skin si os dais cuenta vale este es un recuerdo ok este es un graffiti esto es otro icono esto es una tarjeta uy esta también está guapa bueno pasamos la frase este amuleto otro graffiti otro icono y nuestro querido bastión ramen que a mí me da muchísima me da muchísima ternura esta skin y mira que es una chorrada pero no lo sé me me hace gracia me hace gracia con las gambas y todo me hace gracia chicos no os puedo decir otra cosa que me hace gracia me gusta vale tenemos esta jugada destacada ok mola está poniendo de vuelta las andadas está poniendo las gafas bueno vamos a pasar la frase otro graffiti otro icono otra pose ok bueno no está mal son pues una pose simple de estas ok pastel de pescado otra tarjeta esta no me gusta tanto pero no está mal bueno frase recuerdo ok aquí tenemos la skin de tu home vale ahora lo vemos bien 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 vale la torreta y su martillo a ver no está mal pero creo que tiene mejores esta pose tiene esta pose esta pose me encanta de widow maker tío me encanta fíjate que no sé me cuesta mucho pero pero me gusta mucho widow maker como como va tengo que afinar bastante la la puntería bueno otra tarjeta otro graffiti otro recuerdo ok icono de esta de hilari frase jugada destacada bueno para ser épica creo que la veo muy simple pero no está mal esta de esta de me está guapa eh y fíjate que también la veo bien no lo sé yo creo que son también por los colores pero está guapa yo creo que la que más me ha decepcionado si la he soldado no lo sé vale este gesto tío este gesto este gesto este bueno este me lo voy a poner pero isofacto que lo sepáis en cuanto lo consiga lo voy a tener me lo voy a poner bueno aquí tenemos el graffiti este aquí tenemos otra pose ok ahí está ahí siempre vigilante creo que la skin de soldado creo que la que más me gusta es esta no sé por qué chicos esto es de que tienes a veces favoritas pues pues eso es vale lo que sí que no sé es de 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 me es muy difícil de elegir mi favorita creo que creo que es la única y la que más es la de la de moira este es otro graffiti otro icono frase aquí tenemos la skin a ver ah vale oye está guapa creo que también la considero bastante bien vale este gesto vale ok me parece bien otro graffiti venga otra pose de victoria vale ok está muy bien frase recuerda porque me sale el recuerdo al revés vale icono graffiti esto es moira esto es moira vale una tarjeta frase esta skin esta skin también la considero graciosa no no sé por qué me hace también gracia verlo vestido así mucha gracia me hace me gusta no está mal vale una jugada destacada no está mal destreza ok vale frase graffiti tarjetas esta 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 guapa vale otra pose de victoria en este caso ay como está sentada así vale 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 está sentada vale vale está sentada con su su esto de curación vale frase frase de moira amuleto hoy me parece dumbo me gusta recuerdo muy bien vale otro graffiti esta skin la considero épica a pesar a pesar de que ponga épica la considero muy guapa muy guapa me gusta creo que le pega bastante vamos a ver amuletos bastante bien icono más graffiti que después no los uso pero bueno hoy esto me gusta esta tarjeta esta esta me la voy a poner vale este icono todavía no he encontrado un icono que me guste otra frase una pose de victoria de nuestro querido mauga maui pa mi otro graffiti venga una un gesto tú vaya ole 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 me ha gustado me ha gustado me ha gustado y por supuesto la mitiquísima yo esta esta ves ay que va dando vueltas perdón que me queda me queda apasmada que va dando vueltas vale esto esto si pero no sabía que eso ah mira a ver mira vamos a personalizar esta también a ver que es lo que cambia que que está cambiando el arma ah vale el arma me cago en toque no lo veía yo que está cambiando el arma el arma mira aquí se ve un poco mejor vale así o así no creo que me gusta más así a ver esta parte no creo que me gusta más así no sé me ha gustado bueno tenemos esta máscara esta tiene esta esta me mola y esta y esta sin máscara vale los pozos negros ojos vacíos cuencas vacías vale tenemos la del color rojo tenemos este color está más bien alienígena no sé si se la pondría mucho esta sí esta me gusta esta me gusta y esta a ver vale esto se la pondría en verde y esta creo que le pega a cualquiera más a mi parecer pero está está guay no está mal el icono y el graffiti bueno pues no está mal está está bastante bien vale crisis cósmico que nos dan también vamos a ver completamos partidas esto será jugando también las partidas dentro vale y escapa de la antártida esto es el juego vale y pues jugando partidas por lo menos hasta 40 partidas y está no recordar que está hasta el 27 ok ok vale bastante bien muy bien 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 pues no está mal gente no están mal las cosas tío esto yo quiero esto me lo quiero poner de fondo de pantalla de mi ordenador gente como la puedo conseguir me gustaría conseguirla me gusta mucho creo que de las que más me gustan gente voy a dejarlo por aquí ya los héroes pues no ha cambiado nada de la composición lo único que eso que nos han quitado los rangos por cierto no social no los parches notas de parches a ver hasta el 13 te damos la bienvenida a la temporada 9 incluye actualizaciones vale esto también es lo de los juegos reinicio de los rangos las partidas de posicionamiento vale esto esto ya lo veríamos ya en las partidas debes completar 10 partidas 10 partidas para para determinar tu rango con esta función vale o sea que vamos a tener que hacer 10 partidas vale me gusta modificaciones de habilidad vale nuevo nivel de habilidad campeón pantalla de enfrentamiento ya de bronce a diamante los juegos pueden agruparse vale si tenemos de bronce y diamante los juegos pueden agruparse con otros jugadores que tengan un máximo de dos niveles de habilidad de diferencia vale esto está muy bien veremos a ver si después lo hacen bien los jugadores de maestro pueden agruparse con otros jugadores que tengan un máximo de nivel 1 la habilidad de diferencia con su propio rango vale gente todo esto si lo queréis parar el vídeo y lo leéis porque si no no vale puntos de competición ahora cada victoria nos otorgará otorgará 10 puntos y si es empate 5 bueno y la derrota no otorgarán puntos ok progreso competitivo calificada de matchmaking se han ajustado a la calificación de matchmaking interna vale no esto vale bastante bien progresión del jugador vale salido de conjunto 500 campeón elogio de los amigos si pasas un tiempo de terminar de la partida de si como lo antes vale ok actualización de la mira ok a ver yo la tengo personalizada aquí actualizaciones de los héroes esto es lo que nos interesa más se han agrandado la mayoría de los proyectiles de daño con un nuevo modificador global en su tamaño base más 0,05 metros en los proyectiles de impacto instantáneo con una cadencia de tiro o dispersión elevadas por ejemplo las pistolas de pulsos de tracer o las escopetas infernales vale vale me parece bastante bien y un y más 0,08 metros para los proyectiles de impacto instantáneo de mayor precisión vale o sea que Cassidy soldado widowmaker sabéis vale se han aumentado vale ok mejores tiros no se van a dispersar tanto las balas más 0,10 metros para los proyectiles con tiempo de recorrido o sea con una velocidad superior a 50 vale si eso es el orbel de Zenyatta vale más 0,15 vale para los proyectiles con tiempo de recorrido con una velocidad menor o igual a 50 vale los lanzacuetes de Phara ok también lo mismo con la jabalina 0,5 la jabalina o Reinhardt la onda de fuego y vale la salud de los héroes vale se ha aumentado entre el 10 el 15 y el 25% los héroes de 150 o 175 25 de 200 350 más de salud de héroes con más de 300 que son los tanques vale aquí hay DPS de aquí de aquí hay DPS y apoyo y aquí estos son de 300 más son los tanques vale me parece bastante bien que hayan aumentado vale vale también la carga de la definitiva se ha aumentado el coste de todas las definitivas un 10% me parece bien la pasiva de regeneración para todos los héroes ahora los héroes regenerar pasivamente 20 de salud por segundo tras no sufrir daño durante 5 segundos o sea que si no te pegan durante 5 segundos recuperas 20 de salud vale las pasivas de en apoyo tardará en que por ejemplo si tú estás con Mercy y te hieren no te curas hasta pasados 2,5 segundos para que me entendáis vale la de daño se ha eliminado la bonificación de velocidad de recarga tras una eliminación y nueva pasiva de función infligir daño reduce un 20% la sanación del enemigo vale durante 2 segundos vale me parece bastante bien claro si te está haciendo daño no puedes por ejemplo si soldado le está dando yo que sé a tu ase del equipo contrario la ase no se va a sanar si si le está dando cuerpo a cuerpo vale el daño aumentado de 30 a 40 por uno de los ejemplos Brigitte vale ahora aquí modificaciones aumento de salud de 150 a 175 y la madura de 300 a 375 esto mola esto es lo que lo que hay más que hay que darle caña la autodestrucción se ha vale se ha aumentado de su daño de 900 a 1000 y la radio de explosión aumenta de 4 a 6 metros me parece bastante bien Doomfist de 300 a 375 el puño cohete ha aumentado su daño cuando hacemos el impacto vale 25 más ahora tenemos 75 y ha aumentado el daño máximo de la colisión vale de 30 a 40 vale me parece bastante bien han hecho un buffo en la mayoría bueno prácticamente todos los héroes ha aumentado 300 a 375 y la masacre ha aumentado el daño de 60 a 90 vale mauga solamente la salud de 300 a 400 orisa la armadura de 275 a 375 bastante bien menos mal ya no me va a matar tan rápido orisa vale de salud de 200 a 275 ramatra me parece un poco corta con ramatra pero bueno no pasa nada vale la salud de 250 y la armadura 275 vale ha aumentado el daño con el martillo a 100 y la embestida otros vale a 275 vale me parece bien rodcote pues tiene más vida 650 igual que signa que ahora tiene 275 me parece bien aunque yo le hubiera puesto los 300 pero bueno vale Winston también le hubiera puesto 300 en vez de 225 pero lo bueno que tiene que sube sube a 50 más a 250 la armadura vale el cañón menos mal que ya me lo suben de 60 a 75 porque cuando estamos con Winston si es que no le estoy quitando vida y está incluso delante mí y no le quito nada de vida vale y la rabia de 40 a 50 el daño ok vale la armadura de nuestro querido hamster a 175 vale Zarya a 175 la salud aumentado y el cañón de partículas vale el disparo principal a 0.2 el ancho vale ok de su arma la salud de A se ha aumentado menos mal pobre tica este es uno de los personajes que para mí que no llega a ser el que menos vida tiene pero me parece muy poca y se ha aumentado el daño al arma de Bob de 14 a 17 bastión salud 250 vale casi aumento de salud el daño inicial a 150 y y el daño cuando ya lleva varias balas a 300 en la de sin perdón vale su la definitiva no no sé no me acuerdo ahora mismo pero aumenta casi también vale la salud 250 el enfocado también aumenta aumenta la distancia el ancho y el duplicado vale un poquito más de vida a 350 vale Kenji muy necesaria que le aumenten la vida a 250 vale y se ha reducido el tiempo de recuperación de golpeo a 0,7 sí creo que me gusta el cambio Hanzo le han dado más más pobre Tico que si no me lo mataban siempre cuando yo lo llevo aunque ha aumentado el daño en su tormenta a 75 y también se ha reducido el tiempo de reutilización que me parece también bastante bien porque 10 segundos para mí era muy muy largo 8 no me molesta vale se ha aumentado la salud de Junkrat y se ha reducido el tamaño base de los proyectiles a 0,25 a 2 a 0,2 Mei su salud aumenta a 300 vale y aquí aquí yo creo que tienen que darle algo más a Phara porque claro Phara han tocado bastante que lo hemos comentado antes la recuperación bastante a 0,8 la velocidad de los proyectiles ahora son a 40 metros y se ha reducido el daño autoinfligido por las explosiones claro si te dabas por sin querer del 50% al 25 creo que es bastante bien está bien el pulso nueva habilidad de disparo secundario que esto lo tenemos que ver Phara se impulsa rápidamente en horizontal en la dirección en la que se mueve el tiempo de reutilización a 8 me parece bastante bien y se ha añadido un ajuste para activar impulso con doble salto me gusta hay que probarla Phara hay que probarla ahora los propulsores restaura el 50% del combustible del planeador me parece bastante bien se ha reducido el impulso vertical a un 20% y se ha aumentado el tiempo de re no los propulsores a 10 a 14 segundos no pues no pasa nada venga no pasa nada a los main Phara le va a tocar vale se ha reducido su tiempo de reutilización la explosión inflige 30 de daño a los objetivos vale la radio de la explosión de 8 a 6 y se ha reducido la repulsión de un 10% el bombardeo la reencarga ahora es instantánea ok me parece estupendamente y el planeador se ha incrementado la velocidad a un 40% la recarga requiere aterrizar y ahora puede activarse sin combustible para ralentizar la caída ok reaper salud 300 su job 250 de salud y se ha reducido su cañón del riel el disparo de 0,1 a 0,07 metros bueno veremos a ver soldado de 200 250 veremos a ver cómo va esto sombra salud necesaria 250 vale simetra escudo 150 me parece bastante bien necesitaba un poco más de su escudo y sus proyectores de fotones ha aumentado el ancho vale su disparo es más grande a 0,25 metros me parece bastante bien tu jump ha aumentado su salud bueno bastante bien se la llevas tú si la llevas al contrario te perjudica más tracer menos mal pobre tica de 150 a 175 menos mal le han aumentado la salud igual que la widow maker de 200 menos mal ana nuestra querida viejita favorita a 250 la salud vale baptiz 250 brigitte otra menos mal también pobre brigitte 200 vale y se ha reducido el daño no no se ha reducido no se ha aumentado el daño a 45 vale hilary salud 250 kiriko 250 vosotros si voy yo muy rápido gente paráis el vídeo y lo leís también los kunai vale uy aquí los los ha reducido los metros a 0,15 vale pobre mi liveweaver que con 175 me lo mataban enseguida 225 ahora me parece bastante bien vale lucio otra vez aumento de salud 250 bastante bien vale la onda sonora ha aumentado su daño bastante a 35 y la repulsión ha aumentado también hasta un 12 vale y pero nos ha aumentado la duración del bloqueo del movimiento a 0,45 segundos bueno no está mal podemos hacer más daño y vale no está mal mi moira 250 de salud bastante bien vale ha aumentado el daño ostras del disparo del disparo secundario a 65 por segundo me parece bastante bien hombre siempre lo que me pongan un buceo a moira para mi estupendo vale y el radio de detección de los vale de los disparos o sea que alarga más bueno a 0,7 tampoco ha hecho mucho pero se alarga también la distancia del rayo biótico ceniata o pobre tico si ha aumentado de salud a 100 y los escudos a 175 vale ahora es así el mapa vale este es como estaba antes y ahora es como está ahora vale bastante bien mira han puesto eso ok a ver vale han puesto aquí otro vale han puesto es a ver han puesto cohetes esto de del agua vale vale bien esto es jugando gente vale aquí se ve también esto es otra perspectiva vale bien mira aquí está lo de la salud ahí está antes estaba aquí ahora se veía ya tenemos que entrar pero por lo menos estamos un poco más protegidos vale esto es esto es el antes y ahora el después vale sí está esto más así vale ok y aquí este es el antes está igual ¿no? ¿qué ha cambiado? a ver a ver a ver espérate no ha cambiado nada ¿no? o este dice gata o no ha cambiado nada a ver este el antes ah bueno sí vale ha cambiado cositas estructuras se ha corregido de sombras vale esto no nos interesa iluminación error a veces bueno esto es esto ya no nos interesa tanto a ver sí que nos interesa pero lo importante ya lo hemos hecho vale esto se ha corregido los posibles errores que lo más seguro que no lo hemos notado pero bueno ahí tenemos todo de cada héroe y también os lo he ido leyendo podéis ir parando si me ha ido muy rápido hemos ido al meollo de la cuestión y gente me despido de todos vosotros aquí estamos miraremos a ver qué tal todo e iremos echando por ejemplo la crisis cósmica me gustaría enseñaros una partida a ver qué tal y nada gente poco a poco poco a poco ahora poco a poco iremos consiguiendo el pase por ahora con esto tengo un icono un poquito de créditos y mira y tengo la pose solamente de de suyong tengo que comprarme el pase pero eso será después gente 55 días para completar el pase me despide todos vosotros gente nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado y que hayáis por lo menos entendido y así que si me despide todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 chau